Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. Sé que he estado un poco alejado de las redes sociales, pero aquí estoy para traerles un video entretenido. Y es que en estos días, navegando por las redes sociales, vi un video que me llamó mucho la atención. Y este video se trataba sobre un holograma casero. Y vi que era muy fácil de hacerlo, ya que estamos el día de hoy. Y de esta manera yo aprenderé a hacerlo, y así ustedes aprenderán y verán que es una pasada. Será algo, uff, increíble. Para hacer este holograma casero vamos a necesitar lo que se ve en estos momentos en la cámara 2. Y vendría siendo una regla, una hoja cuadriculada o una hoja de papel, un cúter, un rotulador, lápiz o lapicero, cinta adhesiva. Y por aquí tenemos carátulas decididas, para los que nacieron después del año 2000, pues no sé si lo habrán conocido. Esto es lo que vamos a necesitar y empezando tenemos que hacer una plantilla con unas medidas en específico. Por aquí, bueno, por aquí tenemos la cámara 2. Y para que ustedes vayan viendo las medidas en esta hoja, en la hoja que ustedes consigan, vamos a hacer, empezando vamos a hacer una línea en paralelo con una medida de un centímetro. Entonces por aquí vamos a hacer un centímetro. Y justo en la mitad de esa línea vamos a marcar otra línea de manera vertical de 5 centímetros. 5 centímetros, bueno, ahí nos va quedando la plantilla. Y luego en paralelo vamos a marcar otra línea, pero de 6 centímetros. Aquí vamos a centrar las medidas, 6 centímetros, vale. ¿Qué estamos haciendo aquí? La plantilla para hacer nuestro holograma casero. Luego vamos a, no sé si se ve ahí muy bien, creo que sí. Luego aquí vamos a unir, por aquí, estos extremos. Unimos, muy bien, aquí las unimos, aquí las unimos, nuevamente, vale. Y esto básicamente es lo que nos tiene que quedar. Esta vendría haciendo la plantilla para hacer el holograma. De igual manera por aquí lo hice. Ya con las medidas, 5 centímetros de altura, 6 centímetros de ancho y en la parte acá superior, 1 centímetro. Y eso sería nuestra plantilla para hacer el holograma. Luego vamos a agarrar las carátulas que tenemos de los CDs. Si están limpias y no tienen rayones, mucho mejor, porque dará una mejor visión al momento de reproducir los videos del holograma. Entonces por aquí, muy fácil. Vamos a colocar por acá la carátula. Muy bien. Aunque vamos a quitar esto, vamos a ver si puede, si puede. Sí, sí, para poder trabajar y luego con la escuta, mucho cuidado porque esto corta mucho, vamos a agarrar y vamos a comenzar a tomar las medidas. Y realmente es una odisea poder sacar estas plantillas. vi los vídeos que se demoraban 4 minutos bueno los vídeos duraban 4 minutos 6 10 pero no esto realmente es algo que requiere de mucha dedicación o sea hay que ser paciente porque si no se te puede partir este plástico entonces nada por aquí miren ya tengo dos marcadas y además tienen que tener mucho cuidado pero mucho porque si no va a suceder esto por aquí se me partió bueno así se queda y por acá tenemos nuestros cuatro diría yo que triángulos y en este punto tenemos que pegarlos he visto que utilizan cualquier tipo de cinta adhesiva color negra transparente yo voy a utilizar en esta ocasión cinta adhesiva de esta transparente muy bien y así es como debe de quedar por aquí está bueno por aquí cámara 2 así es como debe de quedar bueno lo que es una cinta adhesiva tienen que tratar de que quede bien pegado bien parejo para que al momento de que hagamos la prueba la imagen quede perfecta entonces por aquí así vamos viendo que lo colocamos así vale qué felicidad y ahora sí vamos a ver cómo quedó nuestro holograma casero y para eso que necesitamos muy sencillo necesitamos obviamente que esta pequeña pirámide y un teléfono celular tenemos que buscar en youtube vídeos para hologramas caseros de todas maneras le voy a dejar el enlace de los vídeos que voy a utilizar en la descripción de este vídeo ahora sí vamos a ver cómo quedó y ya y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé ustedes cómo ven en estos momentos el holograma, pero de aquí lo veo increíble. Se ve con una realidad virtual. Uf, se aparece real, literal, que me provoca. Obviamente que si la mano no... Ahí lo toco. Ahí está, ahí está. La verdad que guau. De verdad que vale la pena. Háganlo en casa, que es algo súper sencillo. Y son materiales que tenemos a la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!